Trece países del Grupo de Lima se suman a la medida de Perú de prohibir el ingreso a sus territorios a miembros y allegados al gobierno de Venezuela. Detalles en el siguiente reporte con María Esther Rodoñas. Luego que Perú decidiera este lunes cerrar el ingreso a ese país al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las demás naciones que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, se sumarán a esta medida para no permitir el ingreso a sus territorios al mandatario venezolano y a personas vinculadas al gobierno. La información fue dada a conocer desde Bogotá por el canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo durante una conferencia de prensa. A partir de ese momento entonces en Colombia se está avanzando en la concreción de esas medidas, lo cual se anunciará próximamente dirigidos a esos pasos que se están dando a cumplir con los compromisos adquiridos conjuntamente. Todas las medidas que se anuncian tienen que ver con personas en concreto. No se busca de ninguna manera sanciones ni al pueblo de Venezuela ni a la nación como tal. Son medidas focalizadas en personas cercanas al régimen. El pasado 4 de enero, 13 cancilleres de países que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, acordaron no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro que inicia este jueves, por considerarlo ilegítimo. En respuesta, el gobierno de Venezuela dijo que la juramentación se dará tal como está previsto. María Esther Ordóñez, Acción Día.